hola hola seguimos con los videitos estamos completitas full compartiendo un poquito de todo lo que vamos aprendiendo y las experiencias en toda esta onda de energías y demás no que vamos tratando de descubrir más bueno lo que le vengo a contar es el tema de mediunidad porque mediunidad porque me pasó que yo decía no no puedo canalizar no puedo verlo no los escucho y cómo se comunican vamos a marcar por ahí en mi caso cuando yo quería comunicarme yo digo bueno me van a hablar me van cosas así si yo intentaba escuchar algo y no era así en mi caso se comunicaban primero por imágenes si es como si un recuerdo que viniera un recuerdo a la cabeza así o sensaciones no sé quizás o me dolía el pecho o la cabeza o alguna zona del cuerpo que en ese caso primero cuando me mostraban las imágenes de cómo eran qué vestimenta si tenían las uñas pintadas o no si tenían un collar o no eso es una manera de mediunizar la primera es una en mi caso no entonces yo podía decir a él tu familiar es así es así es ella después también lo que agarrabe y preguntaba si si el dolor suponemos a mí me daría la cabeza si el dolor era de ella no bien entonces yo ahí preguntaba a la persona el alma que viene a visitar y que intentamos canalizar si era de ella si tiene algún tipo de enfermedad que ya me mostraba no es que me hablaban y después como que todo en la cabeza si todo es no es que yo voy a verlo así como no sé cómo explicar bien es algo que me vienen imágenes yo cierro los ojos y me estoy me están mostrando me llevan al lugar donde ellos estuvieron o quizás también me muestran no sé supongamos una planta pero es algo que tiene significativo para que nos muestran para que nosotros nos demos cuenta quién es quién es la persona que está otra cosa que también me ha pasado en tema de mediunidad es que a veces intentamos que supongamos una persona venga y me pasó que una persona quería conectarse con su papá y no quería conectarse lo que sucedía es que había tenido un abuso un abuso infantil no y bueno lo que pasa que esa alma estaba mal o sea no estaba frío no quería conectarse y no quería entrar y no quería entrar y lo que sucede con este tema de mediunidad también es ayudar a las almas que ya no están y tanto a la persona con la que viene a comunicarse intentamos sanar todo eso y bueno hasta que por fin intenté que viniera y entonces fue como un alivio porque tanto la persona que necesita hablar con él para perdonarlo y hacerle un par de preguntas y él también es como que se sanó todo eso ya no se sentía pesado ni nada de eso aunque mi maestro me dijo que tratemos de no canalizar energías negativas ni energías bajas pero yo sentía en mí que yo debía conectar con esa persona con esa alma y grandioso porque uno cuando empieza a canalizar un alma va sintiendo como era la persona o sea no es que vos la ves no sé bien cómo explicarlo pero uno al canalizar siente la alegría de la persona o ganas de bailar te dan ganas de bailar de la nada y no sabes por qué y te dicen sí sí mi mamá era así mi papá era así siento no sé la necesidad de comer viste me dan a veces ganas de comer no sé un chocolate y no si a mi tío le gustaba este le gusta al otro o cosas así y es todo en la mente si esto canalizado por la mente si te vienen palabras así y las tienes que decir porque sabes que no son tuyas entonces a medida que vas teniendo confianza con vos mismo porque si no tenemos confianza no tratamos de escuchar lo que nos quieren decir entonces primero para canalizar mediunidad si estás complicado es no no puedo canalizar no lo puedo hacer estar tranquilo y sentirse confiado en uno mismo sí y es algo maravilloso porque es conectar con las armas y ellos están en un lugar hermoso es un lugar de paz tranquilidad y son emociones de felicidad muchas emociones juntas no y el lugar donde están no hay no existen el odio no existe el ego es todo amor todo amor es un lugar maravilloso y me encanta cada vez que conecto con mediunidad es hermoso maravilloso y poder ayudar a las almas que ya no están porque a veces se sienten perdida y cuando vos estás buscando el tema de mediunidad uno cuando ya acepta eso lo que tiene que hacer es ayudar porque a veces estamos muy bien así en un lugar y se me viene la imagen de alguien y creía haber para qué pasó alguien y en realidad es porque esa alma está intentando irse a la luz o intenta comunicarse con nosotros entonces a veces hay que escucharlo siempre también hay que escuchar la energía del alma y si vemos que el tema se siente pesado no canalizamos si vemos que se siente bien que me hace sentir feliz o tranquila si podemos analizar y siempre tener en cuenta estar protegida protegerse con algún arcángel con dios maría con quien ustedes le le hayan enseñado con quien ustedes le tengan fe a que los va a cuidar sí no sé si me estoy olvidando de algo no pero fueron todo rapidito es algo de lo que me pasa a mí en el tema de mediunidad al principio como les conté primero creo que ya le conté me costaba mucho canalizar yo creía que no podía canalizar y bueno es así el tema alguno viene por imágenes en la cabeza otras las palabras también como si uno estuviese pensando hay otras personas que pueden escribir otras también por a través de sensaciones o sentimientos hay que escuchar no es que van a venir te van a hablar como yo estoy hablando ahora vos es así mediunidad es así y la verdad que es maravillosa y si tenés la oportunidad de hacerlo y encontrás el maestro correcto ojalá lo hagas porque si estás acá buscando mediunidad creo que estás como yo cuando estaba buscando mediunidad y necesitaba saber más a ver cómo irá y por qué no puedo canalizar por qué no así que tranqui si estás intentando canalizar y no te sale tranquila o tranquilo confía en vos y vos podés hacerlo así que bueno espero que les sirva este cortito de de mediunidad mi experiencia en mediunidad así que bueno nos vemos en el próximo vídeo de cada vez que vayamos aprendiendo algo como les he dicho en otros vídeos voy a ir subiendo primero aprendemos vemos las experiencias y luego las compartimos bueno espero que les sirva regálenme en un like un manito para arriba y nos vemos en el próximo vídeo adiós